Este vehículo verde fue detenido en las inmediaciones del Colegio Técnico Profesional San Isidro. Dos hombres en actitud sospechosa fueron abordados por la fuerza pública y tras algunas preguntas y revisar el carro, encontraron aparentemente dos kilos de marihuana. Los compañeros reciben una alerta de un vehículo sospechoso en el lugar, parte de una llamada telefónica, llegan al lugar y al intervenir los sujetos se muestran bastante nerviosos. Se coordina con Fiscalía, se le indica a Fiscal la situación que se está presentando, los mismos ordenan realizar la verificación del vehículo. Una vez que se realiza la verificación, se logra determinar que en uno de los bolsos propios de uno de los sujetos se ubica una cantidad considerable de droga frente a marihuana. Chacón descartó que este caso tenga que ver con la desaparición de una joven durante el fin de semana. ¿Se vincula con el tema de la muchacha desaparecida en primera instancia? No, no señor, no señor, no se tiene ningún dato referente que tenga algún vínculo específico con el caso de la muchacha desaparecida. Estos hombres no son de la zona, lo que más llamó la atención de las autoridades. Uno es del sector de Ciczaola, el otro del sector de Cinco Esquinas de Tibás, lo cual se empieza a generar un poco más de sospecha. La actitud y la forma de conducirse los mismos también. Ambos mantienen causas o expedientes más bien, pero nada activo ahorita. Ambos sujetos quedaron a la orden del Ministerio Público.